¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del Instituto de Negociación? Hoy tenemos desde España a Joan, experta en Marketing Digital y Networking. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Bárbaro, bárbaro. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y ¿sabes que lo que nos interesaba discutir hoy es sobre la influencia, la persuasión? ¿Es algo, es un elemento que lo trabajas con tu gente? ¿Cómo lo trabajas con tus clientes, con tus escrituras? Bueno, la persuasión en España está vista regular, entonces yo muchas veces tengo que hacer labor de educación, de decir, ¿qué es esto de la persuasión? La persuasión para mí es el trasladar tu experiencia a otra persona para que mejore su vida, así de sencillo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, convenciéndole de que si aplica, por ejemplo, tu programa o tu método o lo que sea, va a tener una vida mejor para solucionar cierto dolor que tengas, seas terapeuta, seas lo que seas, ¿no? Muchas veces la persuasión en altos niveles, pues es como, ostras, es una persona manipuladora o muy ambiciosa, ¿no? Y yo creo que tenemos que cambiar un poco esto porque realmente persuadir es ayudar, es vender tu idea por si le sirve a otro. Así que para mí la persuasión es buenísima para hacer una sociedad mejor. O sea, que utilizas mucho persuasión cuando trabajas con tus clientes en hacer mejor networking, en tener mejor relación con otras personas, en generar nuevos clientes, ¿lo utilizas? Lo utilizo continuamente porque persuadir es conectar, es que esa persona confíe en ti y te escuche para poder hacer llegar tu mensaje. Y todo profesional lo que quiere es, ostras, desde mi experiencia, desde mis estudios, desde todo lo que yo sé, si te puedo dar esta información y mejorar tu vida, pues es genial, ¿no? Entonces, yo utilizo la persuasión continuamente y muchas veces incluso la intercambio para que la gente se le quede un poco en la cabeza el, bueno, es que persuadir es conectar o persuadir es seducir. Seducir es hacer que la otra persona te preste atención para ponerle nuevas ideas en su cabeza y que haga las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes. Seducir, seducir, seducir suena mucho a tu nuevo libro, ¿no? Podés contarnos ese nuevo libro que recién no me entero, no puedo creer. Bueno, ya estaba detenido un proyecto de emprendimiento para ayudar a otros a vivir bien de su negocio o a conectar con sus clientes para vender más. Y me di cuenta que para emprender, para mentes emprendedoras, que puede ser dentro de la empresa o fuera, ¿vale? Es salir de tu zona de confort, que esto se podía aplicar perfectamente a cuando nos relacionamos, en nuestras relaciones personales. Hasta ahora, en mi empresa me dedicaba a ayudar a emprendedores, a hacer networking y a hacer crecer sus negocios, pero una vez me divorcié, tuve que salir al exterior después de 15 años con mi pareja y enfrentarme al mundo de las citas. Y esto de salir mucho, mucho de tu zona de confort, y me di cuenta que era muy importante conocerse y que era muy importante la parte de la mentalidad, de no tener grandes expectativas, no esperar, es decir, la persona que conecta contigo conecta porque quiere, no tienes por qué esperar nada, es como un regalo. Y de toda esta experiencia y de todo este conocimiento empecé a tomar apuntes, a leer un montón de libros, y pensé, ostras, ¿y si esto le puede servir a otras mujeres? De ahí el libro que he escrito, que mucha gente me dice, bueno, Joana, pero esto no tiene nada que ver con emprendimiento, el ligar, ¿no? Y yo digo, tiene todo que ver. Tiene que ver, totalmente, sí. Todo se basa en el autoconocimiento, en qué valores tengo, qué quiero yo para mi vida, y desde ahí conectas para conseguir sueños o para conseguir atraer a una persona especial a tu vida y en la de la madre. O sea que te iba a preguntar si tenés alguna clienta o un cliente, ¿no es cierto?, donde hayas influenciado, has trabajado con, ¿no es cierto?, con toda la influencia, la persuasión, pero bueno, yo creo que me estás dando el ejemplo perfecto, te estás exponiendo vos, me estás explicando vos. ¿Y cómo te fue cuando el libro, es únicamente, el libro es únicamente para mujeres? Es solo para mujeres, no, es solo para mujeres, mujeres no en pareja. Los hombres necesitamos leer desde ustedes, necesitamos que las mujeres nos digan, así tienen que ser. No, lo que me está pasando es que lo está comprando gente incluso que está en pareja, para entender mejor a su pareja, y lo están comprando hombres porque de repente me dicen, Joana, esto es como leer un tratado de psicología femenina, y ahora entiendo un montón de cosas que hasta ahora no entendía, y entendía que hacíais cosas raras, ¿no? Entonces yo explico muy bien la diferencia para explicárselo a la mujer, pero de este modo los hombres también lo entienden. Pero contestando a la pregunta que me has hecho, muchas veces yo he tenido que persuadir a mis clientes para que creyese en lo que les estaba contando, porque mucha gente dice, vale, a ti te ha servido lo que tú has aprendido, pero seguramente a mí no me funcionará. Esto no sé si te ha pasado a ti, que cuando vas a vender una formación a una empresa, o a un emprendedor, o lo que sea, me dicen, vale, si tú has podido facturar X, o has podido hacer tanto, pero seguro que a mí esto no me sirve, ¿no? Y yo muchas veces he tenido que dar garantías de, bueno, yo te lo presto y si no te sirve, te devuelvo el dinero. De tal manera que cuando al mes han podido ver los resultados, o han podido facturar lo que les había prometido, de repente han hecho, ostras, que esto funciona. Porque persuadir es lo que te he dicho antes, es poner la semilla en la persona para hacerle creer que puede conseguir grandes cosas y darle las herramientas. Y una vez lo ve, se ve tan empoderado que alucina. Entonces, yo creo que persuadir desde la confianza, siendo buena persona, siendo buen profesional, es clave para ayudar a cambiar vidas y mejorar. Totalmente, me encanta lo que decís. Y qué importante que es, ¿no? Te escucho hablar y obviamente que te conozco y sé que viene de una persona muy positiva, de una persona que tiene esperanza, que sabe que tiene dos hijas hermosas y que lucha con la vida. Qué importante que es aprender de esa gente, ¿no? Cómo el día a día, cuando estás trabajando, te das cuenta que hay gente que es negativa de por sí y todo lo que dice tiene esa connotación. Y otra gente es positiva y nos ayuda, nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Cómo vos ves, no es cierto, por qué vos crees que hay gente que toma la persuasión o toma este tipo de influencia como manipulación? ¿Es que son negativos? ¿Qué te parecía a vos qué es? Bueno, yo creo que la persuasión, por ejemplo, aquí en España, persuadir, incluso vender, hasta hace poco era como algo malo. Es decir, vas a venir a engañarme, me tengo que poner a la defensiva para que no parezca yo tonto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo de importante es y cómo puedes cambiar la mentalidad del de enfrente para que reciba el regalo que le estás dando, no a aquel que dice? Exacto. Bueno, básicamente demostrando, demostrando con solvencia, hablando con seguridad y con hechos. Y sobre todo mostrando tus valores. Y una cosa muy importante para conectar es la vulnerabilidad y la calidez. Estas dos cosas. Yo me considero una persona muy directa, con mucho foco y demás, pero tengo mi parte muy sensible de introvertida y tímida. Y este combo, que yo no lo oculto, porque es parte de mis valores, mi filosofía, pues hace que conectes. Entonces, las personas que te dicen persuadir es manipular, seguramente es porque han tenido una mala experiencia, pero como toda la vida puedes poner el foco en lo que tienes o en lo que te falta. Exacto. Entonces, yo he tenido una vida bastante, bastante fastidiada en mi infancia y demás. Yo me he tenido que reconvertir muchas veces, con lo cual a mí un día soleado o que brote un árbol o que una amiga me traiga, no sé, unas flores, me parece alucinante porque me están demostrando amor. Entonces, aprecio todas las pequeñas cosas porque, como se dice en España, he estado en la mierda. Entonces. Bueno, vos viste que acá de acá de Estados Unidos te queremos mucho. La segunda vez que te invitamos y nos gusta que estés acá comentándonos. Pero bueno, que soy positiva porque yo creo que hay que serlo, hay que serlo. Hay que apreciar las pequeñas cosas. Tenemos un montón de lujos diarios y si quieres te puedes hundir y mirar todo lo que te falta, pero es mejor ver lo que puedes aportar y persuadir desde el punto de vista positivo. Yo creo que es ayudar a otros, con lo cual estoy muy a favor de persuadir. Excelente, excelente. Viste, en toda la teoría de persuasión, uno de los puntos en la teoría de persuasión es mostrar la escasez, ¿no? Que, bueno, que es un punto que me gustaría escuchar tu hincapié en esto, tu input, porque ¿cómo lo ves la escasez? ¿La escasez es mentir o debemos prepararnos de tal forma de que, diciendo la verdad, no sea ilimitado? ¿Ayudamos al consumidor? ¿Ayudamos a nuestro cliente? ¿Ayudamos a decirle, mira, es limitado, estamos ayudando o estamos mintiendo? ¿Cómo lo sentís vos? Bueno, yo creo que es una mentira piadosa para ayudar a quien te está escuchando. Pero si lo ponemos como tal, puede ser que sea un poco mentira, pero como va a ayudar a la persona, a mí me compensa. La escasez es uno de los gatillos que se utilizan en marketing para que la persona tome acción y muchas veces nuestro cuerpo nos protege para no salir de tu zona de confort, pues con la pereza y con no, cuidado, cuidado, que te puede pasar algo. Entonces, si tú no dices que dan unidades limitadas y no haces que tome acción para que sea especial y entrar en un programa o lo que sea, esa persona se va a quedar en el mismo sitio. Con lo cual, esto, pues casa mucho con la persuasión. Es poner a la persona en acción de, oye, que si no haces nada diferente, el año que viene vas a estar en el mismo punto y te estarás quejando y te estarás diciendo que todo es malo. Entonces, la escasez, yo estoy muy, muy a favor de este gatillo mental para tomar acción y para cambiar y transformar la vida del que tienes enfrente. En tu libro hablas de tomar acción, de hablar a las mujeres, tomen acción, son únicas ustedes. Contame algo de eso que me interesa mucho. En mi libro hablo de que las mujeres lo que más nos gusta es la tranquilidad vital, ¿vale? Y es así de sencillo. Y a los hombres les encanta la acción, la aventura, hacer cosas diferentes. Entonces, si tú no sabes esto, muchas veces cuando interactúas con un hombre, lo que tú haces es ponérselo todo en bandeja de me gustas, ya está. Y así tú te quedas tranquila, ya lo he dicho y demás. Y el hombre lo que quiere es ir conquistando campamentos base. Con lo cual, si tú le dices ya directamente, o sea, si le pasas de abajo arriba, es como, ya he perdido el interés, ya no puedo conquistar a esta persona. Entonces, en el libro hablo de conocerte, de ser un poco más estratégica, de no esperar que sea tan rápido, porque los hombres vais muy lentos. Y nosotras, yo siempre digo que somos gestoras de proyectos, y podemos tener aquí diez cosas a la vez, pam, pam, pam. Entonces, queremos solucionar las cosas rápido. Y lo que digo es, tranquila, disfruta. Deja que te conquiste, que te vaya haciendo, que te demuestre. Tú tienes que hacer poco, solo ir abriendo puertas, ir abriendo puertas, ir abriendo puertas, para que vosotros vayáis avanzando y así se va seduciendo o persuadiendo. Exacto, es igual que con los clientes, ¿no? Es igual que en marketing, no es exactamente igual. Crear confianza poco a poco, no quieres hacerlo rápido, no puedes conocer a una persona y decir, me quiero casar contigo. Tienes que ir dando valor, ir dando valor desde la tranquilidad y desde la seguridad en uno mismo. De, yo soy válida, yo me quiero mucho, y esto se aplica a la empresa de, mi producto es bueno, yo voy a ayudar a un montón de gente. Es que es exactamente lo mismo. Es venderse a uno mismo, que no es venderse, es mostrar el talento que tenemos o mostrar el valor que tiene tu empresa. Es exactamente lo mismo. Sí. Vos sabés que, con el tema este que vos hablás de vender, nosotros acá trabajamos muchísimo con, y ayer en LinkedIn estaba dando un video, ¿no es cierto?, del tema de, viste, que hay mucha gente que cree que vender es sacarle el sí, sacarle el sí, sacarle el sí. Y la otra persona se siente como una trampa, ¿no? Porque te preparan preguntas para decirte un par de veces, sí, 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 y después te das cuenta que estás diciendo que sí a una trampa, algo que vos no estás totalmente en acuerdo. Y la importancia que es justamente el poder dejar que la otra persona diga que no, para que te muestren las diferencias. Y eso, yo lo que veo es que es la real influencia. Cuando yo tengo la libertad de decirte, mira, Joan, mira, no sé, no estoy seguro de lo que estamos hablando. Viste, o sea, vos fíjate ese, no, no estoy seguro, déjamelo pensar. Viste, eso ya me da ese control. Y eso es lo que todos buscamos como seres humanos, queremos esa autonomía. Y me encanta lo que decís, ¿no es cierto? De ver cómo estos negocios pasan lo mismo con las relaciones humanas. Tremendo. Es totalmente, sí, 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 es así. Es decir, cuando saqué el libro la gente me decía, ¿pero qué tiene que ver esto con esto? Y decía, es igual, mentalidad de éxito, autoestima, quererse, y desde ahí conectar con otros, sea para ayudar, o sea, bueno, es que al final una relación personal de amistad, o amorosa, también es aportar al otro, y el otro se irá cuando quiera, no es nuestro nada, ¿no? Bueno, comentanos, a ver, comentanos. Si un tipo, si un chico, no sé, ¿cómo es? Un hombre te escribe, ¿no? En eso. No vamos a decir tu situación, pero hagamos de... Si un hombre te escribe, ¿qué reciprocidad sentís ahí? Si alguien te escribe y dice, oh, me gusta tu foto, me gusta esto, estamos en online, ¿no? Sí. ¿Qué reciprocidad? ¿Cómo trabaja la reciprocidad, que es un elemento importantísimo, ¿no es cierto? En persuasión, en esa interacción que tienes a primera vista. ¿Qué pasa por la cabeza de Johanna? Bueno, hay que tener en cuenta que los hombres sois muy visuales, las mujeres también, o sea, tenemos nuestro tipo, pero a nosotras no hay cosa que nos guste más, que hablen con nosotras y mantengan conversaciones, porque nosotras nos comunicamos hablando y cuanto más hablamos, más engagement y más confianza y cuanto más sé de ti, más confianza y más tranquilidad me da, ¿vale? Entonces, a mí, si la persona más o menos me atrae y está hablando conmigo, y encima me dice cosas interesantes y me cuenta cosas que yo pueda aprender, porque para, en mi caso, todo lo que yo pueda aprender, a mí eso es lo que más me puede seducir, porque yo ya tengo una vida muy interesante, entonces, el otro día me pasó que fui de caminata al monte con un grupo de amigos y había un amigo que estaba hablando de las huellas de jabalís, de no sé qué, y yo decía, ¡Uy, yo con este que me cuente cosas que me encantan! Porque es un aspecto que no sé. Entonces, depende de cada una, pero vosotros muchas veces aplicáis el sentido masculino a nosotras, diciéndonos a lo mejor lo guapísimas que somos, vale, que sí, que está muy bien, pero a nosotras nos seduce más otro tipo de cosas, que es la tranquilidad y la confianza. La tranquilidad y la confianza. ¿Y la reciprocidad funciona en los negocios? La reciprocidad, totalmente. ¿Funciona en las relaciones? ¿La utilizas? Sí, pero con una cosa muy importante. La ley del equilibrio. Es decir, tú me hablas una vez, yo te hablo. Las mujeres tendemos a, cuando nos gusta a un hombre, a contarle un montón de cosas porque estás emocionada, porque te encanta, y te quieres contar un montón de cosas. Y el hombre es como, ¿me tengo que leer todo esto? ¿Vale? Me estás leyendo a mí, me estás leyendo a mí. Ay, por Dios, cuando veo esos textos, yo digo, ah, por Dios. Claro, me parece. Para mí cuando me mandan esos textos, me parece un trabajo, ¿viste? Que un cliente me mande, me manda esos textos, me manda las carpetas, la secretaria nos manda eso, me llaman. Bueno, pero cuando... Como, hazme un resumen, ¿no? Hazme un resumen. Y a nosotras nos encanta que nos mandéis rollos así. A lo mejor en trabajo no tanto, ¿eh? A mí que sean más concisos de a ver qué tengo que revisar y punto, ¿no? Pero a la hora de ligar, de que me cuenten cosas y demás, es fantástico. Pero volviendo a la ley de la reciprocidad o del equilibrio, hay que hablar en la misma medida que la otra persona habla. No dar más, porque si no te estás mostrando más y si el otro te contesta escaso, hace que no te sientas bien. Con lo cual, dar más o menos lo mismo, que a lo mejor tú me escribes tres frases y yo te escribo cinco, pero más o menos, ¿vale? Ah, o sea, que le entiendes... Ajá, le analizas la cantidad de contenido. Sí. Ajá, mira vos, bien. Sí, sí. Es que esto es muy importante, igual que es conocer tu cliente ideal o tu avatar en una empresa, esto es muy importante, ¿a qué tipo de hombres quiero yo atraer? ¿Vale? Entonces, si una vez tú tienes el listado de qué cosas quiero, identifica rápidamente. Es decir, por ejemplo, en mi caso, hombres que hablen de manera muy telegráfica, no los quiero. ¿Por qué? Porque yo soy muy concisa. A mí me gustan personas que hablan mucho, que me cuentan cosas y demás. ¿Vale? Porque es que yo soy concisa. Entonces, si tú me haces de igual, pues no. Entonces, tener muy claro el avatar, tanto empresarial como en tu vida personal, es muy, muy importante. Y eso es autoconocimiento, que es importante para mí. ¿Vale? Desde ahí, atraer a esa persona especial o descartar. Porque descartamos también clientes, clientes que regatean, clientes que no les parecen nunca bien el precio. Fuera, por favor, no, no, no. Quiero gente que valore mi trabajo. Quiero gente que valore mi personalidad. ¿Te parece totalmente ridícula esta idea si yo te digo que uno de los factores más importantes en la relación es saber negociar con tu pareja? No, 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 no me parece nada descabellado. Yo en mi matrimonio durante 15 años siempre he dicho que somos, éramos total, totalmente diferentes en cuanto a religión, en cuanto a educación y un montón de cosas. Y me he pasado 15 años negociando. Muy duro por una parte, pero por otra, lo que he aprendido y lo que me ha hecho mejorar como persona es brutal. Entonces, sí, hay que aprender a negociar, a ceder y a decir las cosas con comunicación no violenta, que esto también lo pongo en el libro, para decir las cosas desde yo siento, no es que tú estés haciendo algo mal, es que yo cuando haces esto siento que tal, y dar una alternativa. Pues para decirme las cosas, por ejemplo, cuando estés enfadado, pues por favor, te voy a dar 10 minutos para que te relajes y luego lo hablamos, ¿vale? Esto es otra historia, ¿no? Que las mujeres cuando lo hacen... Totalmente, no, es sumamente importante. Sí, 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 sí. O sea, por eso que hay un montón de cosas, la comunicación masculina y femenina que no nos la han enseñado en el cole, en ningún sitio, que yo lo he tenido que aprender para escribir este libro, que me he leído más de 70 libros porque yo no entendía nada en esta segunda adolescencia. Y que una vez lo sabes, dices, ostras, qué fácil. Claro, qué bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, si... Te pongo una situación, ¿no? Si tenés que darle un consejo a tus dos hijas, ¿no? Pero recién descubrís que estás por morir. O sea, tenés tres minutos para morir. Antes de morir. Tres minutos de lucidez, cerebro-lucidez. ¿Qué consejo le darías a tus hijas? Pues yo básicamente les diría, cuídate tú, tú eres lo más importante, y luego da amor. Es decir, si tú no te cuidas y estás en otros, muchas veces no das lo mejor de ti. Y luego, esto que tenemos de pensar en mí, en mí, en mí, en mí, es decir, y no dar, hace que no conectes, que no puedas aportar valor a otro. Entonces, yo creo que es muy importante cuidarse para luego darse. ¿Esto se da sed? ¿Esto lo decís? No, no. O sea, creo que es esencial, porque cuando tú te cuidas, aumentas la autoestima. O sea, te lo puedo desarrollar. Cuando tú te cuidas, te valoras. Cuando tú te valoras, aumenta toda tu autoestima. Cuando aumenta toda tu autoestima, pones límites a lo que quieres y a lo que no quieres. Y desde ahí, pierdes muchos miedos y conectas con el amor para ayudar a otros, para ser tu... ¿Tú pierdes miedo? ¿Tú pierdes miedos? Yo creo que pierdes miedo cuando tú te conoces, pierdes el miedo, porque sabes que eres imperfecta. Con lo cual, si yo soy... No soy nada habilidosa para hacer no sé qué, pues es que lo tengo súper aceptado. Si yo soy tímida y hay momentos que no me apetece hablar, es que mis amigos ya lo saben. O sea, yo ahora no estoy callada porque ahora no me apetece hablar. Ya está, ya no soy rara, ya no soy... Es que me gusto como soy porque gracias a que estoy callada puedo observar y puedo aprender. Entonces, a eso me refiero, que en la sociedad nos han dicho que tenemos que ser perfectos en todo y entonces nos tienen como la cabeza muy llena de cosas todo el rato de no me da la vida, no me da la vida, tengo que ir como pollo sin cabeza, sin parar. totalmente, sí. Y no nos paramos a lo esencial. Me encanta, sí, me encanta lo que decimos me gusto a mí mismo, qué importancia, ¿no? Claro, por eso cuidarse y quererte tú y desde ahí dar amor a los demás. Desde ahí dar amor, me encanta, sí, 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 pero me gusto a mí mismo. Es algo que nosotros, nosotros lo trabajamos con nuestros ejecutivos, es el mindset, ¿no es cierto? Y el mindset es que, ¿viste? Confía en que vamos a negociar, confía en que nuestra propuesta va a andar, confía en esto, confía en lo otro, es el, gustate a vos mismo, Joan. Y reprogramar, que muchas veces tenemos un montón de ideas que vienen de nuestra infancia, de lo que hemos visto en la tele y demás y no tiene nada que ver con nosotros. Cuando tú empiezas a hacer limpieza de aquí, de repente tus sentimientos cambian porque tus pensamientos y tus sentimientos están muy, muy relacionados. Entonces, si haces limpieza de aquí y eres consciente de esta idea que me estoy diciendo, no es real. No es real. Y empiezas a hacer un drenaje, de repente todo se furga y de ahí puedes conectar, amar, lo podemos llamar de un montón de maneras. Pero sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Millón de gracias. Bueno, tengo una pregunta más. No tu libro, pero ¿qué otro libro vos recomendás? ¿Qué autor y por qué? Bueno, a mí me ha encantado un libro que me han regalado hace como un mes un amigo que se llama Aprendiendo de los mejores. Es como pequeños resúmenes de Gandhi, de Tony Robbins, o sea, en un libro tienes como pequeños resúmenes de las enseñanzas de grandes personas. es del autor Francisco Alcaide y la verdad es que ese libro me encantó y lo he regalado un montón de veces. Está Aprendiendo de los mejores y ahora han sacado una versión en femenino porque en esta primera versión se habían olvidado un poco de las mujeres entonces ahora hay una versión en femenino. Entonces, Aprendiendo de los mejores. Yo creo que este libro es para todo el mundo, vas a aprender un montón aunque no estés metido en el mundo del crecimiento personal, te va a poner ahí unas semillas para que tú vayas planteándote las cosas que a lo mejor tal y como estás haciendo las cosas no es la manera adecuada y poder ir haciendo pequeños cambios. Hablando, perdón, ahora no tengo otra pregunta, ¿tenés un minuto más? Un minuto más. Hablando del crecimiento personal, ¿cómo lo ves vos a eso? ¿Cómo lo ves España? Porque aquí en Estados Unidos el crecimiento personal es muy fuerte, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sentís eso? En España yo tengo la sensación que vamos como 10 años con retraso, con respecto a Estados Unidos. Entonces, ahora... ¿Eso es el Trump? ¿Es el que nos está...? Sí, de verdad. ¿Cómo lo odian el Trump? ¿Cómo es el Donald Trump? ¿Cómo es el presidente? Pues sí, algo así debe ser. Bueno, también es verdad que en España la situación histórica y demás ha hecho que vayamos como más retrasados. Entonces, yo creo que el crecimiento personal empieza a tener sentido cuando la sociedad colapsa, cuando empieza a ver que el sistema tradicional no funciona, que el sistema del siglo XX que viene de la revolución industrial, del individualismo y de ir haciendo sin pensar, no tiene sentido. Entonces, en España estamos ahora con una revolución de volver a los orígenes, de volver a la sostenibilidad, a reconectar con uno mismo, con un montón de terapias naturales y sobre todo plantearte ciertas cosas de, ostras, si me molesta lo que hace esta persona, a lo mejor, no me tiene por qué molestar y tiene que ver conmigo, ¿no? Estamos como volviendo al origen y a uno mismo, no desde el egoísmo, sino desde el autoconocimiento para conectar con otros. Excelente, ¿no? ¿Vos sabés que yo soy español? Mi abuelo nació en España, mi abuelo y mi abuela. Se fueron a Argentina y se fueron a la tierra del vino, en Mendoza. Que eran, cultivaban vino y se fueron allá. O sea que, me encanta España. Pero bueno, Joan, millón, millón de gracias, te mando un fuerte abrazo, millón de gracias por todo. Vamos a poner acá abajo tu libro, yo estoy seguro, vamos a poner tu website para que haya gente que pueda seguirte y bueno, desde ya, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer, un besazo. Chao, gracias, hasta luego.